No sé querida y buena gente Ay no, no puedo Ay Dios No, no Oh tengo miedo ¿Cuántas? Tengo una pira ¿Tengo una corte de gordo? ¿Te gusta? Sí ¿No me tiene el gordo? Mira, tengo miedo Ahí va a venir Espera, espera No se va allá Me voy Ay, no, no, no Ay, ay Ay, la coche Madre Ay, ay, ay Ay, no, no, en serio Ay, no, 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 no No, 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 no No, no sabes lo que me aterra esto Ay Dios Ay Ay Ay, espera Ay, no, no, no Ay, no, no, no Ay, me vio, me vio No, me vio, me vio Ay Callate, pelotudo No, no, no No, no, no La coche, me lo va a abrir No, no, no No, no, en serio No, no, no No, no, no Ay, Dios Ay, Dios Se fue, se fue, se fue No, 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 no Ay, Dios 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 Ahí viene, ahí viene Andrea, vos vas Silas Justo no va a escuchar el corazón del chabón Y se está acelerando Si no es para, se lo es para la música Ahí se ve, ahí viene, ahí viene Cadenas, cadenas Ahí viene Bueno Ahí viene, ahí viene Ahí viene Callate, pelota Corre, corre, corre Es que no sé cómo evadir al gordo conchudo este Corre, corre, corre Pero baja rápido el forro Pero acá vine Pero va a venir igual el tipo ¿Cómo hago? Corre, corre, corre Cierre, cierre Y por eso me meto acá Nada, tenemos que esperar que venga, pase Y ahí voy Tengo miedo Tengo miedo Ahí viene, ahí viene Ahí viene Ahí va a golpear la puerta, mirá Se escuchan las cadenas del puto esto Aparte el chabón Te escuchas que el corazón ya se pampan Ahí viene Ahí va Ay, el corazón de ahí No, sí Ay, yo Ay, yo Ay, yo Nada, qué gordo feo Nada, qué gordo feo Nada, qué gordo feo Pero la concha de su madre No deja salir No deja salir No, no puedo avanzar Nada Ahí viene Pero ahí viene Nada Tienes que ser muy Pero ahí vas Yo, yo Yo cuando voy 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 No, yo andato Gordo de mierda No, yo andato Gordo de mierda No, yo andato 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 Oh, me está dejando. Se fue para allá, ¿no? No sabía que me llegara ahí. No, no, no. ¡Seguí, seguí, seguí! ¡Seguí, seguí! ¿Dónde está él? Ahí está Pero si no puedo ir por allá, ¿no? No, no, no Tengo que ir por el otro, ¿no? Espera, espera, espera 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 Oh, Demeda Espera No hay nada Mira a ver ¿Cómo está el chabón en este agujerito? ¿Cómo está el chabón? Ahí viene, ahí viene, escucha la cadena Sí, ahí, corro, ya fue Para allá está la otra Ya llegaste a esa parte de... Nunca jugá a la bola No sé, no está el gordo Deje la manita La puta que los parió, loco dale Pelado de mierda Escucha la música, pero no... Ahí viene, ahí viene Ahí viene Ahí viene Ahí viene Ahí viene Ay, me dio Espera Ahí va el boludo Mira No puede pasar por acá, ¿no? Si se quedó ahí Ah, sí, pero acá Acá no puede pasar No hay pilas por ahí Necesito pilas No puede ser que no haya pilas La concha de su madre Atrás, mirá No, las escaleras son víctimas Sí, ya sé Ahí tengo que ir Pero el gordo sigue todavía Ahí, ¿ahí, amor? Ahí, ¿ahí, amor? ¿Qué? Ah, pero yo he visto una pila pillando Ah, una pila Se escucha el gordo La concha de su madre Espera, está cerca Espera, está cerca Se escucha por allá Espera, que asco Mierda Espera Ahí viene, ¿ves? Sabe que estoy acá El hijo de mil quinta ¡Andate! Ahí viene No, no Ahí viene Adiós ¡Ah! ¡Uf! ¡Bajá! ¡Bajá la concha de tu madre! ¡Bajá! ¡Dale! ¡No tengo pilas! ¡Ay no! ¡Ay no! ¡No! ¡Tengo miedo! ¡Ay no puede ser que no haya pilas! ¡Bajá la madre! Tiene que caer una pila. ¡Bajá la madre! ¡No tengo pilas! ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Si te bajes! ¡Oh! ¡Suscríbete! No, 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 mira esta parte Yo la verdad que no subiría, pero bueno No, 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 no Dos La tengo re grande Y acá Va a haber una pila Ay, manchudo ¿Te va a bajar por acá? Ay, no me quiero dar vuelta porque Mira, vayas Vaya, vayas Dice... Dice... No, el león me salió Ay, hay como pecesitos Mira... Sanguijuela Qué asco La puta madre Ay, tía ¿Qué puedo sonar? ¿Qué puedo sonar? Ay... Ay... No... Tiraron un cuerpo Ay, ay... No, mira que tengo que pasar ahí El chabón está temblando de miedo Mira, no te hace una idea Mira donde me vine a meter Ay, no... Por dios... ¿Por qué? Este juego de mierda Ay, tío Siempre elijo el camino más peor Por dios... Seguirá... Por dios... ...Ni... No sé si tendrías que entrar a la... A ella. ¡Ay! ¡Vaya de tu madre! ¡No! ¡Baja de oscuridad! ¿Qué? No, mira que tengo que meterme al agua. ¿Sabes que ya me acuerdo de lo que pasa acá? ¿Y sabés quién va a venir? ¿Puedo correr acá? Ay, mira que piola. Ay, ¿por qué esa música? No basta, por Dios, basta de este juego. Ay, ¿qué haces? Ay, ¿qué haces? Ah, vale. ¿A dónde voy? ¿Qué? No, 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 no. ¿Qué? ¿Qué es aquí? ¿Qué es eso? No, 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 no voy a poder con esto, te juro Ay, no, ¿por qué? Ay, qué sueño No, 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 me va a agarrar un ataque Me va a agarrar un ataque, te juro No, no, no Ay, se me gastan las pilas, mejor me apuro, ya fue Ay, joder, voy, ah Ay, ay, ay Ay, no, 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 no Ay, no veo un carajo No sé por dónde ir Ay, no, 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 no No, 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 por Dios, por qué, todo igual Ay, no, está el gordo Le pongo las cadenas ¿Dónde rompan los huevos con la pila ahora? Voy a caerlo porque si no Ay, ¿dónde carajo voy la concha de esa bala? Por favor, una escalerita Ay, no se pede Uy, amor Sí Ahí hay una luz Ay, mira, el burro El burro Mira, mira No, la poncha de su madre Qué carajos acá Allá, no sé, ¿está allá o allá? Ahí El burro atrás mío Sí, te lo veo Mira, aquí está el burro Sí Sí Ay, no, para arreglarlo Sí, sí ¿Dónde está? Tengo pilas Pero no sé dónde ir Esa hueá Esa hueá Es una lina grande, no a la parte profunda Vale, qué boludo, corre O nada, no sé Vale, no sé qué boludo, el burro es el burro es magnífico El burro, el burro me encanto Ve acá estoy Hijo, la abusa, por abajo Hilo por abajo Pero no entiendo, no entiendo Hilo por abajo Hilo por abajo ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¿Esta es la rueda? Sí. ¿Esta es la rueda? No, por acá en Virgil. ¡Esta es la rueda! Sí. Pero no es el mismo lugar donde está ahí. Se ponía que va a ver cómo se va. Ah, por acá, ¿no? Eh, acá. Y ahí, y lo veo para la derecha. ¡Ahí está el gordo, pará! ¿Pero no ha habido ahí? Sí, está ahí, lo vi. Porque yo justo voy para allá. No sé, a ver. Pero vos sí que ve un minuto que pare, porque te va a agarrar atrás. ¿Ves? Ahí está. Pero lo voy a esquivar. ¡Ahhh! ¡Me dio! ¡La agarra! ¡No, la agarra! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Ah, ya! Qué gordo de mierda, no sé qué hacer. Voy a estar dos mil años con este tipo. No sé qué hacer. ¿Se debe quedar de otro lado? ¿Dónde estaban las escaleras? ¡Pero el gordo! ¡Ay no, pará! Ahí está. A ver que estoy acá. Dale, subí, conchudo. Ahí viene. Ahí está. ¡Ay, que uno nada más da por el pico de puta! ¡Veca! ¡Dale, subí, conchudo! ¡Dale! ¡Me dio! ¡Me dio, me dio! ¡Esa! ¡Qué chido! ¡Date, con el pico de mi favorito! ¡Ja, ja, ja! ¡Date, chau! ¡Se hace de un poquito que se suelta, que le... ¡No me dio la pirata! ¡Se hace de un traves! ¡Eso es un traveso! ¡Eso es loco! ¡Me va a pegar! ¡Me va a caer la pala, boluda! ¿Por qué me pega? ¡No dice nada! ¡No, eso es un traveso! ¡Hace eso en casa! Uuuu... 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 Ay, pero... No sé qué... ¡Ay! 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 ¡Dale, boludo! ¡Ay, piso de miedo! No sé por dónde ir... ¿Dónde voy? No, no... ¿Dónde voy a ver? ¡Ah! ¡Gracias! ¿Está aquí para acá? Seguir... La menstruación... ¿Te filas por acá, buen nini? Ay, no, no sé... La verdad es que no hay nada... No, no sé por acá... No, no sé por acá... Ay, no, no sé por acá... Ay... ¡Ay! Ay, Dios... No, no me quiero jugar más ese juego... Pero... ¡Dale, boludo! ¡Tú, boludo! ¡Mucho, boludo! ¡Mucho, boludo! ¡Tú, boludo! ¡Los salí recién de acá! ¡Uhhh! ¡Qué asco! ¿Verdad? Fila, 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 fila ¿Verdad? Te juro que estoy podrida ya Hay que correr el cosito Hay que correr Hay que correr, está de trabajo A la fuerza hombre, vamo No, 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 no Me parece que yo me acorda No, no, no ¡No, no, no! ¡No, no, no! No, no No, no, no ¡No, no, no! Ay, no. No, no, no. Cuando hay silencio es malo. No, pero... Pero vos, flaco, tenés... Esto es malo, esto es malo. Ay, Dios. Van a venir por acá. Ay, no, para. No, no, no. No, 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 no. ¿Vale? Falé alto, falé. Ay, ya arriba. ¡C range! ¡Suscríbete al canal! ¡Ay, dale! ¡Ay, dale! ¡Ay! ¡Qué locura! ¡Ay, me estás jodiendo! No, 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 no No, 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 no Ok, la abrí como de orden ¡Suscríbete al canal! 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 Corre, flaco, dale, dale Chocola, bro Están tocando la puerta Mirá, eh Por eso, también No, 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 no No, 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 no ¡No, no te puedo defender de ese tipo, por primero que... ¡No, no te puedo defender de ese tipo! 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 ¡No 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 te puedo defender de ese tipo! ¡Ah, pero...! Ahí viene. ¿Qué tengo que hacer ahora? Ahí viene la mano. ¡Ay, mira la mano! Pobre... ¿Qué? ¡F***! ¡F***, ¿verdad?! ¡Vamos! ¡Vamos a correr! ¡Vamos a correr! ¡Vamos a correr! ¡Vamos! Ay, ¿por qué tiraste así el corazón, papi, pará? Encima la música No, el puto está esperando que yo pase por ahí No, cuenta lo que pasó por aquí, a la tercera No, ya me veo Correa delante Me vio Ahí, pero ahí acabo de entrar ¿O no? Tengo que borrar Oh, my God Cabe Ah, me puedo poner acá Claro Claro No, claro No, no, no es un paciente Mario, es como el Como juega ¡Dragos, Dragos! ¡Ay, mira los dedos, pobre! ¡Está vio a los negociadores! ¡Dragos, Dragos, Dragos! ¡Dragos, Dragos, Dragos! ¡Dragos, Dragos! ¡Dragos! ¡Dragos! ¡Dragos, Dragos! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.